Las mujeres nacen con valor y los hombres lo crean. ¿Qué significa esto? Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video hablaremos de tal cual dice el título de este video, de por qué la sociedad considera, y veremos a lo que me refiero, que las mujeres nacen con un valor innato, mientras que los hombres tienen que crear o desarrollar este valor para ser considerados como valiosos en la sociedad. Hablaremos de qué significa esto en general, y como siempre hablaremos de cómo mujeres o hombres podemos usar esto a nuestra ventaja. Disclaimer, para que nadie se ofenda. No estoy diciendo aquí que hayan personas que tienen más valor que otras. Creo que todos nacemos con valor, que todos podemos llegar a desarrollar nuestro valor. Lo que yo estoy hablando aquí no se refiere a mi opinión o mi criterio personal, se refiere simplemente a la manera en la que la sociedad ha elegido ver, por la razón que sea, el valor de las mujeres y los hombres. donde la igualdad de género legal todavía no existe, pero la mayoría de nosotros estamos viendo de países occidentales y países donde la igualdad de género es completamente existente, y por lo tanto me voy a referir principalmente a estos países. Durante la historia, las mujeres han sido vistas como objetos de belleza, por así decirlo, para no usar otra palabra que YouTube pueda a lo mejor no gustarle tanto, mientras que los hombres han sido vistos como objetos de éxito. Esto sigue siendo una realidad hoy en día, por lo menos a primera vista, antes de conocer a las personas. Las mujeres son vistas así, como objetos de belleza, objetos de feminidad, de fertilidad, etc. Mientras que los hombres son considerados valiosos dependiendo en lo que ellos pueden proveer. Su valor es completamente creado por ellos. Ambos géneros tienen privilegios en diferentes momentos de su vida, en diferentes circunstancias, y ambos géneros también tienen desventajas, como veremos. Así que no estoy aquí para nada diciendo que las mujeres lo tengan todo fácil, y que sea difícil para los hombres, ni viceversa. Si quieren más información sobre lo que estoy diciendo, de que las mujeres son consideradas objetos de belleza, y los hombres son considerados objetos de éxito, de logros, etc. Te dejo en la caja de descripción un artículo donde hombres y mujeres evalúan las características que más juzgan importantes en el sexo opuesto, y la conclusión indica que es así como estamos diciendo aquí. Regresando a nuestro punto principal, las mujeres nacen con valor y los hombres lo crean. Pongámoslo así. Un hombre que nace sin ningún tipo de estatus, que es la mayoría de los casos, a no ser que seas de la realeza, de una familia muy privilegiada, y aún así para esa familia vas a tener que lograr bastantes cosas para que ellos te consideren de determinado mérito. Un hombre de la media que nazca sin ningún tipo de estatus como tal, para la sociedad no va a ser considerado de gran valor hasta que este hombre consiga determinadas cosas, desarrolle y cree su propio valor de la manera que elija él hacerlo. Puede ser desarrollando talentos, desarrollando habilidades, buscando excelencia en algún tipo de trabajo, de misión. Por el otro lado, una mujer nada más que por nacer es considerada valiosa para la sociedad. No se espera tanto que las mujeres provean tanto a la sociedad como se espera de los hombres. A lo mejor hoy en día en Occidente, como tenemos más derechos iguales, y hay más mujeres que nunca en la universidad, en trabajo y tal, sí se espera un poco más de las mujeres. Hay exigencias más altas, expectativas más altas. Casi siempre, y es mi opinión, me dicen si están en desacuerdo, son las mismas mujeres las que están poniendo estos estándares altos y estas expectativas sobre ellas mismas. Los hombres están felices con mujeres que sean femeninas y que se mantengan bien y que sean buenas con ellos, que quieran tener hijos, apoyar a la familia, etc. Esto es en parte porque un hombre puede estar con varias mujeres y tener varios hijos con ellas. Sin embargo, para una mujer, el hecho de tener tan solo un hijo es un gran esfuerzo para su cuerpo, para su mente. Necesita de un año o mucho más en general sin trabajar, de dedicarse simplemente a ella y a su bebé. Por lo tanto, como sociedad en general, cuidamos muchísimo más a las mujeres de lo que cuidamos a los hombres. Y esto también es visto un poco en cómo la gran mayoría de las personas que están sin casa, que no tienen hogar, que están en la calle, acaban siendo hombres y no mujeres. Y sin ni siquiera mirar a las estadísticas, si nos ponemos a pensar, una mujer que conozcamos, aunque no tenga un marido, aunque no tenga familia, si se encuentra desempleada, si se encuentra pasando trabajos que la pudieran dejar sin hogar, casi siempre hay personas ahí y casi siempre hay oportunidades, recursos, ayudas que la van a ayudar a salir adelante. No quiere decir que no haya mujeres que no estén en situaciones extremas de pobreza, porque las hay definitivamente. Y es diferente cuando es un hombre que a lo mejor se queda sin empleo, que no tiene suficiente para mantenerse. No va a recibir la misma cantidad de ayuda ni la misma cantidad de apoyo en general de lo que una mujer va a recibir. Tú por ser mujer simplemente al nacer vas a ser considerada como de valor. Como para la sociedad eres juzgada como un objeto de belleza, entre más estés en ese pico, en una edad determinada, en un pico de fertilidad, más incluso vas a ser valorada. Esto le frustra a muchos hombres con razón, porque permite que mujeres desde temprana edad disfruten de privilegios simplemente por ser mujer, que no tengan que, no sé, pagarse la cita, que no tengan que esperar en cola para entrar a un club de noche. Este es un punto donde siempre difiero mucho con las feministas, porque hoy más que nunca en los países que muchos de nosotros viendo vivimos, las mujeres disfrutan de grandes privilegios por mucho de que algunas piensen que es todo lo contrario. Un gran ejemplo de esto es que una chica que sea joven, atractiva, femenina, que trabaje en un restaurante de comida rápida, que no tenga muchos estudios, a lo mejor que no tenga mucha educación, tenga muchos logros, por así decirlo, pero que simplemente sea buena persona, pudiese atraer fácilmente a un hombre que fuese mucho más avanzado cuando viene a sus logros, mucho más exitoso, de una edad mayor. Algunas personas que viven en La La Land no están en el mismo nivel, porque piensan que ella tiene que tener la misma calidad de estudios y la misma calidad de éxitos, de logros que este hombre hipotético para que él se sienta atraído por ella. Pero esto es una vez más basado en la asunción que es tan popular hoy en día de pensar que hombres y mujeres tenemos los mismos instintos y que nos gustan las mismas cosas. Que como sabemos en este canal, no es verdad para nada. Lo contrario rara vez sería la verdad. Es muy raro que un hombre que trabaja en un restaurante de comida chatarra, una vez más usándolo esto como un ejemplo completamente, sea considerado atractivo a una mujer exitosa o una mujer que a lo mejor no sea exitosa, pero que está en su pico sexual. Pero ahora, antes de que empiece el drama, vamos a entender el otro lado porque los hombres también tienen sus propios privilegios. Es cierto que esta hipotética mujer a la que nos estábamos refiriendo que trabaja en un restaurante de comida chatarra, pero que aún así atrae a un hombre exitoso, es cierto que ella probablemente no se sintiese tan atraída a él si él no fuese este hombre exitoso, pero lo contrario también es cierto. Este hombre no se sentiría atraído a ella si ella no estuviese en su pico sexual en una edad donde es muy atractiva y asumiendo también que tiene una personalidad amable, agradable, etcétera, porque de nada le sirve estar en este pico si es agresiva, violenta, repugnante. La facilidad del valor de las mujeres es lo que les frustra a los hombres. Y luego lo que les frustra a las mujeres de toda la vida es que los hombres, si llegan a adquirir este valor, lo retienen básicamente de por vida. Un hombre que se dedique a ser la mejor versión que él puede ser, un hombre que sea masculino, exitoso, inspirador, un líder, etcétera, va a mantener esto probablemente de por vida. La experiencia que viene después de haber vencido tantos obstáculos en el camino, la determinación, la perseverancia, todas estas cualidades masculinas le van a añadir un carisma que va a ser completamente incomparable. No es una competencia para nada, pero dándoles un ejemplo para que me entiendan mejor, las mujeres serán consideradas de valor básicamente desde su nacimiento por lo general. Los hombres no serán considerados tan valiosos para la sociedad ni tan atractivos, a no ser que desarrollen un cierto valor que tampoco es tan extremo como muchos dicen en los comentarios, es simplemente tener un poco de dominio sobre tu vida y no ser un completo gremlin. Pero donde ganan los hombres es que aquellos que sí desarrollen este valor lo preservarán de por siempre y disfrutarán privilegios que aquellas mujeres que estén en su pico nunca serán capaces de disfrutar. Como por ejemplo, una posición de liderazgo, inspiración para la sociedad toda la vida, una abundancia en el mercado sexual de por vida, si no miremos a Al Pacino u otros muchos ejemplos como él. Rara vez una mujer, no importa cuán atractiva, cuán famosa, a lo mejor agradable, carismática, en su propio mérito haya sido en su pico, reserva este valor de por vida de la misma manera que un hombre que adquiere un gran valor puede hacerlo. Es injusto completamente. Ambos lados nos envidiamos las cosas que nunca podremos tener, pero por muy injusta que sea la realidad, como siempre digo, al final es la realidad. Si fuésemos a crear una pirámide de la mejor potencial experiencia humana sobre la Tierra, el nivel más incomparable en esta hipotética pirámide siempre serían aquellos hombres que desarrollaron su valor al máximo, seguidos después, por el segundo lugar, aquellas mujeres que hayan retenido su valor y que estén en su pico lo máximo que puedan. Sin embargo, cuando vemos la base de la pirámide, el caso no es el mismo y los roles se reversan. Abajo, abajo, abajo en la pirámide, cuando viene a recursos y a privilegios que la sociedad te presenta, van a estar aquellos hombres que no explotaron para nada y que no desarrollaron para nada su valor, seguidos después por mujeres que no retuvieron o no supieron disfrutar o explotar de su valor de la misma manera, pero que aún así por haber nacido mujeres van a ser consideradas como de valor para la sociedad. Existen excepciones, aunque como excepciones al fin siempre acaban probando la regla. En el caso de las mujeres, una excepción a mujeres que preserven su valor básicamente de por vida de la misma manera que lo hacen los hombres exitosos, supongo que serían aquellas mujeres que se preservan muy bien, que tienen un carisma completamente incomparable, algún tipo de fama completamente incomparable como algunas actrices y supermodelos que van a mantener para siempre un determinado estatus, pero aún así siempre será un poco difícil competir con su propia versión de cuando están en su pico. La excepción para los hombres a lo mejor sería un hombre que no está justo arriba en la pirámide como estábamos diciendo, pero que tiene una cualidad o algunas cualidades en particular que son tan fuertes que lo hacen aún así disfrutar de beneficios y privilegios sin ser completamente exitosos en otros sentidos. Pudiera ser un hombre sumamente atractivo que a lo mejor nunca desarrolló otros talentos, otras habilidades, no desarrolló sus recursos, pero que gracias a su físico único aún así goza de oportunidades. Otros casos son hombres que tengan algún tipo de habilidad o de talento muy muy particular, a lo mejor algún genio que haya descubierto algo, un artista, algún tipo de hombre que sea sumamente único. Un hombre así puede ser que a lo mejor falle en otros parámetros, pero que esta habilidad única y específica a él lo hagan sobresalir. Ahora para la parte más importante, ¿qué podemos hacer hombres y mujeres al entender esta información? Es una información con la que yo estoy bastante cómoda ya porque es algo de lo que he leído y de lo que he hablado, he aprendido, he estudiado por bastante tiempo, entonces me siento bastante objetiva sobre ella, pero entiendo que algunas personas que la estén oyendo por la primera vez, que tengan algún tipo de frustración sobre estos temas, le pueda parecer un poco ofensiva. Si ese es el caso, es importante que consideres que ambos géneros tienen privilegios y tienen desventajas completamente, que al final acaban estando en una balanza bastante similar. Por eso es importante tener empatía los unos con los otros en vez de pensar que un lado lo tiene mejor y seguir esta guerra interminable de género que tenemos actualmente. Hace siglos o incluso probablemente décadas, esta información era algo que se conocía instintivamente con la que la mayoría de las personas estaban de acuerdo y entendían como parte de su realidad, pero hoy en día que muchas personas viven en La La Land, estas cosas que estoy compartiendo aquí no son tan instintivas, pero como en este canal somos personas realistas, la mejor manera de usar esta información a tu ventaja dependiendo si eres hombre o mujer, lo expandiremos más adelante después en otro video, pero básicamente implica que la mujer preserve su valor y que si le interesa formar una familia se concentre en hacer esto en una edad donde está en un pico donde tiene más oportunidades y en el caso de los hombres es importante entender que aunque el juego comienza para ustedes un poco más tarde en comparación con el otro lado, al final acaba siendo mucho más duradero si lo juegan bien y jugándolo bien como siempre para ambos lados es convirtiéndose en absolutamente la mejor versión que podamos ser y luego disfrutando los frutos que vienen con esto. Muchas gracias por ver, me explican qué pensaron de lo que comenté, si están de acuerdo si lo que estoy diciendo es yo la que estoy en la La Land y no tiene sentido, me comparten su opinión, me comparten qué otros videos les gustaría ver en este canal, muchas gracias por ver y los veré en mi siguiente video.